¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo espacio de conversación aquí en CNN Chile para hablar de un tema bastante importante que guarda relación con la importancia del movimiento pero también con las lesiones asociadas a él, pero también asociadas a la postura que habitualmente nosotras y nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo. Queremos conversar y saludamos a Helmut Reinhard, el exmédico del deporte de la clínica CRL con quien conversaremos estos temas. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Macarena. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. No, gracias a ti. Quería preguntarte en primer lugar por todas estas lesiones asociadas a las distintas posturas que tenemos en el trabajo. Me imagino que muchos de los trabajos son sentados largos tiempos de forma prolongada, con poco tiempo para la actividad física. ¿Cuáles son las lesiones más comunes y cómo podemos salir de ellas? Muy buena pregunta, Macarena. En general, la gente presenta muchos problemas producto de la conducta sedentaria. Es importante en términos generales separar ambos conceptos que frecuentemente se confunden. Uno es el tema de la actividad física, que tiene que ver con el movimiento que uno realiza en el día a día. Hacer ejercicio, moverse, caminar, andar en bicicleta, hacer algún deporte. Y por otro lado, están los efectos que tiene la conducta sedentaria. La conducta sedentaria tiene que ver con el hecho de estar en una posición sentada o reclinada durante el día. Y eso trae problemas por sí solo. O sea, mucha gente, al estar largas jornadas laborales sentada, presenta problemas, principalmente problemas que se van asociando a este tema de la mala postura. Pero no es que exista realmente una mala postura. El cuerpo, en general, adopta posturas que le van a significar mayor descanso o menor esfuerzo. Entonces, en general, la gente que pasa muchas horas sentado empieza a adoptar esta postura hacia adelante, encorvado, con los hombros hacia adelante y la hiperextensión de cuello. Eso trae problemas, en general, de dolor lumbar, dolor cervical, dolor a la altura de las escápulas. Esa es una de las principales lesiones asociadas a la postura laboral durante el día. Y también ocurren lesiones por sobrecarga. Ese es otro tema, pero las lesiones por sobrecarga, como dice su nombre, tiene que ver con el hecho de hacer un movimiento repetitivo con una musculatura que no necesariamente está preparada para eso. ¿Qué tipo de movimientos podrían ser eso? En general, los movimientos pueden ser de distintos tipos. Ya sea persona, por ejemplo, que trabaja descargando camiones o trabajando en el campo, en una feria, por ejemplo. Ah, ya, cuando hablas de sobrecarga, hablas específicamente de peso asociado a este movimiento. No necesariamente. Puede ser sobrecarga por el peso, pero también sobrecarga puede ocurrir en una persona que trabaja con el teclado, en el computador, realizando movimientos de dedos o movimientos de muñeca durante largos periodos. Por ejemplo, la gente que trabaja como secretaria, o secretario durante el día que tiene movimientos de dedos muy repetitivos, empiezan a haber problemas, como por ejemplo, la típica epicondilitis lateral del cobo. Ya, ¿y cómo podemos evitar estas lesiones que pueden ser comunes y frecuentes? Porque también sabemos que muchas de las personas empiezan con el dolor de espalda y nos dejamos estar hasta cuando ya es casi invalidante el dolor, ¿no? Claro. Sí, es una muy buena pregunta esa porque frecuentemente hay creencias sobre qué es lo que uno tiene que hacer para eso. Y es difícil, la verdad, es bastante difícil porque muchas veces lo que uno tiene que hacer en el trabajo no lo puede dejar de hacer. Entonces, claro, estas lesiones... En primer lugar hay que entender que las lesiones se producen porque la estructura que nosotros estamos utilizando la llevamos al límite o la llevamos más allá de lo que ella puede aguantar de manera crónica. Entonces, una opción es disminuir la carga, disminuir la carga del trabajo. Muchas veces la gente que, no sé, tiene que hacer mucha fuerza en el trabajo, gente que trabaja en minería, por ejemplo, que hace fuerza, habla con su jefe o trata de disminuir la carga laboral. Por otro lado, la otra opción, que es, yo encuentro que es mejor, es preparar tu cuerpo para poder aguantar lo que tú le quieres pedir. Y eso básicamente se logra con el entrenamiento. Y ahí vienen todos los beneficios que tiene la actividad física y el entrenamiento de la salud de las personas. Ahora, doctor, qué importante la frase que acaba de mencionar. Es decir, uno no puede dejar de hacer lo que está haciendo porque finalmente ese es su trabajo, pero hay pequeños tips, como por ejemplo, hacer pausas activas cada media hora. Hay muchos trabajos que fomentan el poder tener estos espacios de movimiento, el poder sí fortalecer la musculatura, porque además sabemos que vienen las sarcopenias después de los 40, así que es importante, en todo el sentido de la palabra, poder fortalecer y darnos ese espacio y que nos puedan hacer resistir de mejor manera cualquier tipo de lesión. Sí, sí, es totalmente cierto eso. Y quería agregar algo que mucha gente no sabe que es importantísimo, porque siempre se habla de los beneficios que tiene la actividad física en la salud de las personas, en la disminución de la mortalidad, en la disminución de la incidencia de enfermedad al corazón, como el accidente, el accidente cerebrocular, perdón, y el infarto al corazón. Pero hay otra esfera que tiene que ver con lo que tú mencionas, con las pausas activas, en el sentido de que el tiempo sentado también aumenta la mortalidad y la incidencia de enfermedades. Incidencia de enfermedades como las que te nombré recién, pero también este tema de las lesiones musculoesqueléticas, los dolores y todo eso. Entonces, a nivel internacional, no existe una recomendación de cuánto es lo máximo que una persona puede estar sentada, pero sí se saben varias cosas, y de ahí nacen algunas recomendaciones de las pausas activas, por ejemplo. Lo que hay que evitar, en términos muy generales, es estar muchas horas seguidas sentado en conducta sedentaria. Entonces, una muy buena estrategia es cortar el tiempo sedentario. Por eso, la importancia de ponerse de pie en el lugar de trabajo. Dentro de lo que se pueda, cada una hora, cortar la conducta sedentaria. Cada una hora, cortar la conducta sedentaria no significa irse a caminar media hora, sino que al menos dos minutos de pie, caminar, no sé, ir a buscar un vaso de agua, hacer un café, realizar alguna elongación, alguna cosa en el lugar de trabajo, y cortar este tiempo sentado que ha estado continuo durante una hora. Y eso disminuye esta conducta sedentaria estacionaria a lo largo del día. Que eso, lo que hace al final, es aumentar la inflamación crónica de bajo grado, que ese es otro tema, pero eso es lo que genera el aumento de estos problemas de aumento de mortalidad y enfermedades. Al cortar la conducta sedentaria, como que se resetea esto. Y eso tiene un muy buen beneficio en la salud de las personas. Ya, entonces, nos quedan minutos, así que vamos a aprovechar de dividir esto. En primer lugar, si es que estamos en un lugar de trabajo, y estamos largas horas sentados, poder hacer estos quiebres, que no significa necesariamente hacer deporte, porque no va para eso, pero sí el poder incorporar algo de movimiento a nuestra vida diaria, puro beneficio para evitar muchos tipos de conductas asociadas a eso. Pero por otro lado, quiero pasar a la importancia de la actividad física. Sé que hay lesiones asociadas al deporte, pero una persona de buenos hábitos más se llena de beneficios que de otra cosa si es que lo incorpora en su vida diaria. Mi pregunta clave es, ¿cuánto es el mínimo de actividad física que una persona tiene que realizar para poder disfrutar de todos los beneficios? Voy a hacer la confesión. Antes de iniciar la grabación, decíamos que muchas veces en una sola píldora, dosis de deporte, están los beneficios de muchas otras, ¿no? Entonces, a eso apunta mi pregunta. Sí, la respuesta corta y precisa. Todos los estudios científicos han mostrado que la dosis necesaria para obtener la gran mayoría de los beneficios de la actividad física en la salud de las personas son 150 minutos semanales. Ya, pero 150 minutos semanales de actividad de tipo musculatura o de tipo cardio. Tipo cardio, no. 150 minutos de actividad física heroica. Tipo cardio, por decirlo así. Más, las recomendaciones, se agrega a esto la realización de ejercicio de fuerza. Eso antes no se incluía. De hecho, hay gente que cree que no es muy bueno realizar ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza, lo que se hace en el gimnasio, de levantar con los músculos, hacer fuerza. Eso se recomienda hacerlo dos veces por semana. En un entrenamiento que en esos dos días se logre entrenar el cuerpo completo. O sea, resumiendo, sería realizar actividad aeróbica, idealmente 150 minutos en la semana en total, que se puede dividir durante los días, y dos días de actividad física de fuerza. Y ahí se obtienen la gran mayoría de los beneficios. Pero hay una cosa que es muy importante, como identificar que uno puede ser activo, no necesariamente porque muchas veces la gente se complica con todo esto de lograr ser activo. Piensa, tengo que ir al gimnasio, no tengo tiempo, salgo muy tarde, tengo cosas que hacer. Uno puede ser activo, no necesariamente en el tiempo libre. Uno puede ser activo en el trabajo, en el trayecto hacia lugares. Entonces, para lograr estos 150 minutos, uno, por ejemplo, puede caminar o ir en bicicleta al trabajo. Bajarse quizá a una estación de metro antes y caminar 15 minutos. Y eso va sumando tiempo para poder lograr la recomendación. Mira, y el otro día nos daban otro dato. Decían, estacionen aquellas personas que andan en auto, estacionen los dos cuadras o tres cuadras más allá. Así nos vemos en la obligación de que, por ejemplo, tener que caminar ese espacio de tiempo. 150 minutos es lo aproximado. Después de los 40, decía yo, viene la pérdida de masa muscular. Y justamente queremos evitar que eso pase. Y eso se hace con trabajos de musculatura. Y eso es necesariamente los trabajos de resistencia y de fuerza. Sí, sí, exactamente. Aunque otro aspecto muy importante, lo que pasa con el envejecimiento es que empieza a ocurrir una resistencia anabólica. En términos muy simples es que la persona entrena, y mucha gente le pasa como, entreno y no gano masa muscular como lo hacía cuando tenía 18 años, por ejemplo. Eso ocurre por otros temas, temas hormonales, temas que van más asociados al envejecimiento. Pero, además de entrenar, es muy importante la recuperación y la alimentación. Entonces, ahí entran otros aspectos, como la calidad de sueño, el estrés, la ingesta de proteínas. Entonces, es un tema complejo que hay que ir abordando. Y la gente, como en general, le tiene un poco de miedo a comer más proteínas. Hay una creencia antigua que piensa que van a tener problemas los riñones, cosas así. Y la verdad es que eso ya está, ya no hay problema ya. Está investigado, a nivel científico, ya se sabe que no hay problema con la ingesta de proteínas. Y que son necesarias para la regeneración de la musculatura. Totalmente. Y la ganancia de masa muscular. Y la ganancia de masa muscular. Doctor, yo quiero agradecer esta conversación y lo quiero invitar a usted y a aquellas personas que nos acompañan a revisar en nuestra página de CNN en Futuro 360. Tenemos alojada una sección que se llama La Ciencia en Ti, donde, por ejemplo, hablamos del beneficio de la proteína, de romper el miedo, por ejemplo, a comer huevo, que es un tan buen alimento. Porque finalmente queremos tener la mejor calidad de vida posible. Y para eso hay que incorporar el ejercicio, el movimiento y el estilo de vida. Así que muchísimas gracias por esta conversación. De nada. Muy agradecido. Que estén muy bien. Bueno, y ahí estaban las recomendaciones. Y otra, por supuesto, es seguir siempre junto a la compañía de nuestro canal. Nos reencontramos en una próxima conversación. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!